Bueno, para analizar estas y otras estampas de la locura cubana, tenemos a Diana Arteaga con nosotros, analista y además cubana nacida aquí en los Estados Unidos, para ver este contraste de muchas cosas que te vamos a mostrar hoy. Bienvenida. Gracias por la invitación. Cómo no. Y tenemos también a Armando de Armas, periodista. Bueno, tú sí viviste en Cuba, yo creo que personajes como este te son muy familiares, ¿verdad? Gracias por irme también. Vamos a empezar por el que conoce estos personajes. Es interesante lo que dices, ¿no? Este no es un personaje poco común, sino que en la Cuba de hoy, su hablar, su gestualidad, su filosofía, no la estoy ni juzgando. Claro. Es un hecho concreto, ¿no? O quienes están aquí hace 30 años y quieren regresar a Cuba, tienen que estar listos para tener este tipo de personas sentadas a su lado, discutiendo sobre la realidad. Sí, fíjate que el personaje no deja de tener, como decías ahorita, su toque filosófico, ¿no? Es una mezcla de tres patines con Don Quijote o una cosa así, ¿no? Pero sí, son personajes de la vida cubana actual muy común, es decir, no es nada típico. La forma de hablar, de gesticular, la forma de ver la vida y sobre lo que se refiere, es decir, cómo mujeres y hombres en la isla están dispuestos a cualquier cosa por salir del desastre que es el comunismo isleño, ¿no? Y un detalle interesante que es cómo ese ombliguismo que hemos padecido siempre por ser una isla nos hace creer a veces que somos más pícaros que cualquiera y que podemos tumbar a cualquiera y que eso no va a tener consecuencias. Yo creo que eso es lo que él quiere específicamente referirse, alertando de que fuera somos vulnerables, no conocemos las leyes, no conocemos el procedimiento ni la idiosincrasia de las personas y que por tanto tenemos que estar o deberíamos estar conscientes de que cualquier cosa puede pasar si actuamos mal. Como él dice, no se justifica la actuación de matar, pero sí yo creo que él tiene un toque ahí de alertar sobre ese creerlo. De cierta razón, ¿no? De cierta razón. A pesar de la curiosidad de cómo lo plantea, disculpa que no haya empezado con las damas, ¿no? Pero mi pregunta contigo es, ¿cuán cercana o lejana te es esta imagen o te es ajena por completo? Bueno, no estamos 100% seguros que el señor, a mi impresión en ver el video, yo no sentí que él estaba siendo muy sincero en lo que él estaba diciendo. Sí, su manera de expresarse es muy común en la juventud en Cuba, pero yo no creo que él realmente creía lo que estaba diciendo, esa es mi opinión. Pero a la misma vez me interesaría saber si este video está circulando en Cuba, porque como se mencionó, hay muchas mujeres que desafortunadamente en Cuba, con tantos cambios, entre comillas, que han habido en la isla, no ven oportunidades para avanzar en su propio país y desafortunadamente muchas toman la decisión de casarse con extranjeros, a veces por amor, a veces no por amor, y sería interesante saber si saben de estos casos, si este es el único caso, hay muchos casos de mujeres cubanas que salen al extranjero y son abusadas, y qué se está haciendo para proteger a estas mujeres cuando salen al extranjero. Cómo no. Este es un video en Suecia, él tiene otro, tiene otro alucinante, ¿no? Por ejemplo, hay uno donde él cita, porque él es anticastrista, él cita a un castrista en un restaurante de Estocolmo y va con una lata llena de excrementos que se la quiere tirar para... porque esto es una cosa que en el mundo carcelario es abochornarte, ¿no? Yo digo, menos mal que no sucedió, porque si no la policía sueca, yo no sé cómo iba a explicar semejante hecho, pero bueno, es una cosa buena. En el mundo carcelario eso como único se lava es con sangre. Con sangre, claro, ¿no? Te voy a proponer ver otros videos, ¿no? Los cubanos, lo que tú hablabas, los cubanos se han quedado sin aspiraciones. Si aún están en edad escolar, tal vez la aspiración es graduarse, pero si no, mira lo que dice. ¿Qué aspiraciones tienes en mente para tu futuro en Cuba? Ninguna. Yo voy a salir de aquí, de este país. ¿Por qué? Porque aquí lo que hay es hambre, aquí no hay nada de eso. ¿Cuántos años tienes? Dieciocho. Presiones como el de todo joven, trabajar, de una familia. Yo no me veo ningún futuro. Estudié y tengo, me gradué de Secretaría de Operación Bonita y no hay trabajo para eso y tengo un niño. Estudiar hasta llegar a ser alguien importante en el sentido de graduarme. ¿No tienes ninguna aspiración? ¿Yo? Ninguna, está como no soy sin trabajo. Seguir estudiando, terminar el conservatorio y poder ingresar al Instituto Superior de Arquitectura. Morirme de hambre. Morirme de hambre y necesidad. Morirme de hambre y necesidad. Otro dice que la aspiración es salir del país, que no cree que tiene futuro y los demás, bueno, graduarse. ¿Cómo lo ves? Bueno, son historias muy comunes de familiares míos que viven allá y amistades que han venido en recientes años para acá. Uno no puede, yo no estoy en ninguna posición para juzgar a una persona que no se vea con aspiraciones en Cuba y quiera salir para mejorar su vida, pero en algún momento el pueblo cubano tiene que tener, reflexionar y mirar hacia adentro, pienso yo, y decir hasta cuándo vamos a seguir emigrando. Desafortunadamente en el país el régimen no ofrece una oportunidad para los jóvenes avanzar cuando estudian una profesión, sea escogido por ellos mismos o escogido por el régimen a serie de lotería. A veces esas carreras no le dan la oportunidad de avanzar, de proveer para sus familias, etc. Y se tiran al turismo o buscan hacia afuera, como las mujeres que estábamos comentando hace unos segundos. Y desafortunadamente es un régimen que no le da oportunidad a los jóvenes para avanzar porque temen a los jóvenes, temen el potencial y las ideas diferentes y como piensa diferente esta generación a la anterior. Y ellos temen de los jóvenes porque ellos mismos fueron jóvenes y saben las ideas radicales y diferentes que pueden tener la juventud. Y yo creo que la juventud en Cuba va a ser el futuro de Cuba. Son los que van a traer un cambio porque los jóvenes somos los siempre, en todos los países que has visto un cambio, en Europa del Este, en Hungría, en Polonia, en Lituania, se ha visto que los jóvenes son los más sensibles a las injusticias. Así que en algún momento pienso que los jóvenes van a tener que reflexionar y mirar hacia adentro y decir hasta cuándo vamos a seguir emigrando de nuestro país. Este es nuestro país y debemos de reclamar nuestros derechos. ¿Tú sabes con qué quieren endulzar a los jóvenes? Con helado. Ahora hay como una cantidad inusual de helados, he visto incluso en Oriente, quejándose de que no quieren tantos helados, sino techos para las casas. Pero las bolas de helado en Cuba son huecas y no son necesariamente bolas, son achatadas en los polos y no abultadas en el Ecuador. Mira esa bola hueca de helado. Hay que tener arte, creo que le llaman los boleros, yo no sé, en Copelia, pues tienen, para poder coger y llevar para sus casas, tienen todo un arte que te ahuecan la bola de helado. Para darte menos. Para darte menos, ¿no? Pero escuchemos lo que opinan ahí mismo en el Copelia sobre las bolas de helado. Una bola de helado en Copelia es que el boleador es mágico, los tamaños son indescriptibles, son indescriptibles y la cola es insufrible. ¿Qué es una bola de helado en Copelia? Bueno, generalmente es media bola de un sabor que te puede sorprender porque puedes leer generalmente en la casa que es vainilla, chocolate, y es arriba y es, no sé, el mantecado o el vainilla que es el sabor base generalmente. Es algo que ha sufrido, es decir, los embates del tiempo, es decir, es un empequeñecimiento gradual de lo que era en el comienzo. Me acuerdo cuando mi mamá decía, no, con una ensalada, no, es suficiente, pero ahora no, ahora ni con dos es suficiente, ¿por qué? Porque, es distancia que es mi estilo y como decía, el boleador es mágico, es decir, cada vez se hace más pequeño. Y de eso se encarga la gente que trabaja en Copelia. ¿Atención? ¿Atención? No, la atención es magnífica. Pero luego cuando vienes por la izquierda, ellos te atiendan mejor todavía. A mí me encanta el lenguaje, ¿no? Empequeñecimiento gradual de la bola de helado. Cuando en un país el tamaño de la bola de helado se convierte en discusión sociopolítica nacional, ese país... Estamos muy mal, ¿no? Tú que has trabajado en Washington, estás en Tallahassee, ¿no? Se discute en el Congreso el tamaño de la bola de helado. No, no, no. Claro que no, claro que no. A lo mejor lo que hay en la cafetería ese día, pero no los tamaños del helado, no. Bueno, Cabo, no te olvides que Fidel Castro, no hace muchos años, daba largas peroratas en la televisión nacional, en horario pico, acerca de cómo funcionaban las famosas ollas de presión que iban a distribuir por núcleos familiares para, según él... Sí, porque este es un gobierno cazuelero, ¿no? Sí, sí, sí. Esa es la palabra. Un gobierno de cazuelas, cazuelero. El primer ministro, como se le llama el cargo que tenía o que tiene, no sé, se dedique a instruir a las personas de cómo se arman las ollas de presión para que se ahorre más energía y el arroz salga mejor cocido. Es decir, que estamos muy mal cuando una nación, los debates televisivos y en la calle son el tamaño de las bolas de helado, el tamaño de la olla de presión, el consumo de la energía de la olla de presión. Es decir, es la nada, la nada absoluta. ¿A dónde puede llegar una nación preocupada por esos temas tan poco trascendentes, no? Tú que naciste aquí en New Jersey, pero te escuché decir que tienes todavía familia en Cuba, que te comunicas con ella. ¿Cómo es tu relación con este mundo medio loco, no? Sí, sí, bueno, este tema de Coppelia nunca lo hablamos, lo discutimos, me da, me da, o sea, no me debo de reír, pero me da risa, que están hablando de esto en la televisión, etcétera, de las cazuelas, parece un poco increíble, ¿no? Pero sí, me comunico con la familia allá con mucha dificultad, pero sí, se oye cosas parecidas estas de la escasez que hay. ¿De qué parte es tu familia? De la central, central de la isla. De ahí, como de las villas por allá, ¿no? Qué bien. Mira, hay cosas más serias que la bola de helado, que es, a finales del siglo XIX, una gran crisis sanitaria en Cuba, que hizo desaparecer prácticamente el 10% de la población. Hoy estamos abocados a esa crisis sanitaria y la gente se está quejando del agua, al agua prieta, oscura, de la basura que no la recogen. Y en el medio de eso, las epidemias, como el cólera. Vamos a ver. El primero que tengo es el agua, que es la más mala que hay en el mundo. Aquí hemos subinitado en el agua y te cobran como si te lo hubieran dado el servicio. ¿Verdad, mis hijas? Todos los meses yo vine a cobrar. Y además, me digo una cosa, que están cobrando el mes que viene y no te lo han dado todavía. No te han dado ni este y ya te están cobrando el mes que viene. Para que tú lo sepas. Es una falta de respeto. En esta zona se pasan 15 hasta 20 días sin agua y fácilmente te dicen al término del tiempo ese que se rompieron los motores. Y entonces uno tiene que volverse loco pagando por una pipa de agua 200 y 250 personas. Habiendo niños chiquitos, habiendo personas enfermas, habiendo crisis con el cólera, con la salud, con todo. El churre cae en la calle, donde quiera. Y esta gente se llena la boca de decir que en Cuba hay servicio de la agua. Así es como recogen la basura en Palma, Soriano. Sin ningún tipo de condiciones a las personas que tienen que recoger la basura de servicios comunales, no se les presta la debida de atención. Esta basura lleva más de una semana aquí, cerca de la vía pública, donde pasan muchos transeúntes con coches. Teniendo en cuenta que hay cólera en Palma, las autoridades locales no se pronuncian en esto. Y hoy, después de una semana, es que vienen a recoger los desechos sólidos en vía pública. ¿Cómo se puede hablar de que el sistema de salud de Cuba es ponerlo como un logro de la revolución, cuando lo elemental en un sistema de salud es la salud empieza precisamente por la limpieza, por la higiene? Sí, mira, me alegra que hayas traído esto a colación, porque inclusive algunos cubanos recién llegados de la isla, son anticastristas, pero tú los oyes defender, cosas como la adecuación o el sistema de salud, que un sistema de salud, por no hablar ya de la educación, que no estamos en eso ahora, que no tiene ni aspirinas, que no tiene la higiene, el jabón, lo elemental. El cólera es una enfermedad de la insalubridad, de la edad media, que se arrasaba ciudades en Cuba en el siglo XIX. Fue terrible en el siglo XVIII. Una revolución que se ha basado supuestamente en la educación y en la sanidad que tenga enfermedades que son totalmente erradicables en el mundo moderno y que no se dan en ningún país medianamente civilizado. Es decir, ¿hasta dónde podemos decir que en Cuba hay un sistema de salud bueno? Ahora hay dos casos de cólera que se encontraron en Venezuela y fueron dos venezolanos que regresaban de visitar Cuba. En Miami estaremos en peligro también entonces. Puede ser. Claro, en Miami hay mucho intercambio con Cuba. Nos vamos a ir a una breve pausa, con el permiso de usted. Regresamos enseguida con más de las locuras de Cuba en solo segundos. Regresamos enseguida con más de las locuras de Cuba.